Proteja la vista, la radiación solar, los ojos, el órgano más delicado de Leo esta semana. Antiojos oscuros son más que vanidad. Un sombrero, una visera también es necesario para evitar el sol. Acuérdese, lo otro. Bueno, le gano el páscoo. Cuídelo. En el dinero, más que llegar antes a la meta, a usted le gusta competir y parece estar perdiendo de vista. ¿Cuál es el objetivo actual? Y es asegurar su posición. No sea tan competitivo, Leo siempre quiere ganar. Si hay lugar para todo en el mundo, uno no tiene por qué ser siempre el número uno, ser el número dos, el número tres, también es rico. En el amor, acepte ayuda para superar los problemas. Es momento para desterrar la nostalgia, la soledad y la tristeza. Es un muy buen tiempo para que su aura brille hacia arriba, hacia los lados. Y no se amilane, no se achique, no se sienta disminuido. Al contrario, uno tiene que tirarse buena onda y hacerse grande. ¿Y cómo se hace eso, Pedro? ¿Cómo se destierra la soledad, la nostalgia, la pena? No, es decir que no quiero eso. Lo que quiero es ser feliz y ampliar el aura. Siempre digo, empiezo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Llegar así casi como el costanero siempre. Porque yo creo que eso es lo que mide un ser humano, áuricamente. Muy alto, muy alto para arriba, para los lados. Y cuando uno hace ese ejercicio, las emociones también se limpian y se expanden. Eso pasa, por ejemplo, también, disculpa Hugo, a los que están solteros y están un poquito amargados porque no les ha salido la relación que han estado esperando. También ampliar el corazón. Decir, yo soy responsable de mi destino. Si estoy así, voy a cambiarlo. Soy el guionista de mi vida. Una semana bien desafiante por lo que dices, para los Leo, por dos puntos. Uno, porque que no sean competitivos, es prácticamente que vayan contra de su naturaleza. Es la impresión que me da a mí. Pero es Navidad. Pero es Navidad, claro. Por eso es desafiante para ellos. Y lo segundo, que se abran a recibir la ayuda de los demás porque los Leo son muy soberbios. Entonces, eso les cuesta. Pero es bueno en esta semana ser humilde en el corazón y grande en el aura. Hagan de ser su aura porque eso también lo hace ser una persona luminosa, expansiva y buena onda. ¿Todos los signos podríamos hacer ese ejercicio de aumentar el aura? Sí, porque es rico. Al tiro se siente bien hacerlo en un minuto. Al tiro uno siente que algo está pasando, que la conexión espiritual es instantánea. ¿Y qué pasa en el trabajo, Pedro, esta semana con los Leo? ¿Cómo va a ser ahí? Bueno, primero que nada que se acerque a la meta antes de competir. O sea, porque en realidad no siempre hay que ganar. El camino es la meta. Claro, el camino, todo eso entretenido, llegar, cumplir sus metas y da lo mismo ganar o perder. Es la misma, dos caras de la misma moneda. Lo rico es hacer las cosas con amor, con sabiduría, con compasión, con benevolencia. ¿Hombres y mujeres están en la misma? ¿Leo? ¿Sí? Sí, es un momento en que están muy pegados en avanzar en la vida de forma exitosa. A veces el éxito no es todo en la vida. Hacer las cosas ricas, con amor, con ganas, también ayuda mucho y quizás le va mejor. Andrea dice, hola, quisiera saber si funcionaría una relación entre un Leo y un Tauro. Ella es Leo, él es Tauro. Bueno, a la mujer Leo, el hombre Tauro le fascina. El hombre Leo también se deja deslumbrar por todo ese brillo. El hombre Tauro se deja deslumbrar por todo ese brillo de Leo. Pero un poquito más de humildad a la mujer Leo para que Tauro también pueda brillar. Compartir las luces.